Alma, te he dicho que no dejes la puerta abierta, que es muy peligroso. ¿Cómo es posible que la dejes así? Alma. ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Alma. Ya, contéstame. Es muy peligroso que estés la puerta abierta así, no estés jugando. Alma. 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 Te lo dije, que tarde o temprano se iban a enterar que estabas dobleteando. Y lo raro es que no hayas ido antes, siendo ellas tan amigas. Es que logré manipularlas muy bien. Ahora tengo que solucionar este problema. Pero Sonia no va a creerte nada. Prácticamente te encontró en la cama con Dunia. La principal es Dunia, por el negocio que tenemos entre manos. ¿Qué tenían, güerito? ¿Qué tenían? Porque ella no va a querer volver a verte en su vida. Ella es la principal interesada, no yo. Pero para eso puede conseguir a alguien más. No eres indispensable. Sin vergüenzas existen en todo el mundo para tu desgracia. ¿Ali? Mamá, nena. Ay, mamá, nena. ¿Qué pasa, mi vida? ¿Dónde estás? En nuestro departamento. Mamá, nena. Mataron a Alma. ¿Qué? Cuando llegué estaba la puerta abierta. Entré y la encontré tirada en la cocina, puñalada. Santo Dios. Ya llamé a la policía, pero, por favor, necesito que vengas. Sí, sí, sí. Manuel y yo salimos para allá en este momento. ¿Qué onda? ¿A poco te soltó tu grillete? No, 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 no. ¿Qué? ¿Vas a decirnos que Elena te obligó, no? Sí. Jaime, pasó algo muy grave. Ya, hombre, siéntate con nosotros, no trates de cotorrearnos. Mira, tómate una cerveza para que te alivianes. Órale. No, 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 por favor, no es broma, ¿sí? Espérame. ¿Qué fue lo que pasó? Es que, Alma... ¿Qué tiene? Jaime, lo siento mucho. ¿Pasó algo con nuestro hijo? ¿Qué? Habla. Bueno, con ella y con tu hijo. ¿Qué? Es que alguien se metió a tu casa y... ¿Y qué, qué? La mataron. ¿Alma? Mi hijo. Alma. ¡Alma! ¡Jaime! 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 ¡Párate! ¿Pero qué pudo haber pasado? ¿No se robaron nada? Esto parece más bien una venganza personal. No quiero ni pensar en el miedo que ha de haber sentido. Imagínese nada más. No puede ser, Alicia. No puede ser. No, no puede ser. Alma muerta. No es justo, doña Ingracia. No es justo. Yo no lo voy a poder aceptar nunca. Espero que no hagan más preguntas. Hemos contestado todo lo que sabemos. Las que tienen que hacer preguntas somos nosotras. ¿Por qué la mataron? ¿Por qué la mataron así? Más les vale encontrar al asesino, ¿eh? Alma. Carmita. Dime que es una broma de marigüenza, por favor. Tú no te puedes morir. No me hagas de esto. Por favor, Alma. Por favor, Alma. Bueno. Sí, César, ¿en qué puedo servirte? ¿Por qué lo dices? Déjate de rodeos. Ya va claro de una vez. No te entiendo nada. No, César. No. No, por favor, no me digas eso. ¿Qué pasa? No, César. Dime, dime, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Gracias por hablar. ¿Qué pasa, Enrique? Por favor, dime qué quería. Desde que escuché su voz, noté que algo estaba pasando. ¿Qué ves? Es mi hija, ¿verdad? ¿Qué le pasó a mi hija? Por favor, por favor, dime qué le pasó a mi hija. Carolina, siéntate. No, no, no me quiero sentar, por favor. Dime qué le pasó a mi hija. Tienes que ser muy fuerte, mi amor. Está muerta, ¿verdad? No me lo tienen ni qué decir, está muerta. Te lo veo en tu mirada. Mi alma está muerta, ¿verdad? Mi amor, se metieron a la casa y... apuñataron sin misericordia. No, por favor, niña, no. Nos mataron a la muerte. ¡No! No, no me digas, mi hija. No, por favor, no me lo digas. No, no, no. Tome, tome, tome. Tome, tome, tome. Tome, tome. Mi hija. Mi hija. Mi hija. ¿Cómo es posible que nos hayas dejado, hija? Hija, hija. Ana. Por algo no quería yo que vivieran aquí. Por algo no quería que se quedara sola. Tú tienes la culpa, desgraciada. ¡Muñeto! 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 Yo no quería que se muriera, no quería. ¡Claro que no! Pero si te hubieras quedado con ella en vez de irte a divertir con tus amigos. Yo no quería que se muriera. Enrique, por favor, tienes que controlarte. Esto es muy doloroso para todos, por Dios. Y el único culpable es el asesino. Hija, 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 por favor. ¿Por qué me quitarán de mi lado? Enrique, Enrique. Esto es una infamia. Pero el que lo hizo, tiene que pagarlo. Yo insisto en que esto fue una venganza personal. No se robaron nada. ¿Para qué se metieron entonces a la casa? ¿Cómo? ¿Cómo se metieron? No forzaron las cerraduras. No rompieron ninguna voluntad. Alma le tuvo que abrir la puerta al asesino. Pero cualquiera pudo haber tocado. No, no. Alma no le habría desconocidos. En esta ciudad, la delincuencia está a la orden del día. Convivimos con asaltantes, secuestradores y criminales que pueden victimar a cualquiera. Sí, se lee cada horror en el periódico. Lo que ahora estamos viviendo en carne propia es un crimen horrible. Algo que nunca nos hubiéramos podido imaginar. Mi amiga fue una víctima de la violencia. El único que odiaba a Alma con todas sus fuerzas eras tú, Carlos. Tú. ¿Yo? Me estás diciendo que yo maté a Alma. No, no, no. Alicia, de Carlos no podemos sospechar. Estuvo con nosotros en los billares y además se la pasó toda la tarde con Jaime. A mí también me consta, Alicia. Ay, perdóname. No. Perdóname. Es que estoy tan desesperada, tan angustiada. Estoy muy indignada. Perdón. Yo la conocí muy por encimita, pero me da mucha pena. A mí la neta me caía como patada en el hígado, pero pues tampoco deseaba que se muriera. Qué infelices. Cómo pudieron darle chicharrón de esa manera, hija. Y estando esperando un chilpayate. ¿En serio que hay gente que no tiene abuela, hija? ¿En serio no vas a ir a la funeraria? Ay, ¿pa' qué? De seguro vas a la tiburonaza y solo se va a armar un lío. Si es la suegra, imagínate. Pues sí, pero era una de las mejores amigas de la licha. Tú eres su mamá. Lo lógico es que acompañas a tu hija en estos momentos tan difíciles. Mira, mi hijita, vas a ir tú. Allá está María Elena y el gusanito. Ellos pueden consolarlo. A mí los funerales me impresionan mucho. Ay, tú siempre eres bien sacona para esas cosas. Pues sí, la verdad sí. Y ya ni me digas nada porque me quedo aquí. Al rato me voy a echar una cotorreada con la paca o me voy a que la Dunia me enseñe una cosa que se llama abrish. La señora Dunia va a ir a la funeraria. Ay, pues ni modo. Me quedo con la paca. O miro la tele. Tú dile a tu hermana que me impresioné tanto que hasta me sentí muy mal y que por eso me quedé. Punto. Hijos, Mar. Nunca voy a poder ser el mismo de antes. Alma tuvo que morir para que yo entendiera todo lo que la quería. Y lo mucho que me va a hacer falta. Tienes que ser fuerte, hermano. Los mirones son de palo. Gracia, por favor. No es el momento para que te pongas agresiva. Gerardo, ni siquiera tuvo a bien dirigirme un saludo. Estoy que me lleva el diablo. Si vas a casar problemas, lo mejor es que te vayas para la casa, mamá. No, no digo nada, ya. Ni voy a insultar al bastardito. Está el hijo de la borracha. No te preocupes. Ya, ya. Si pudiéramos regresar el tiempo y si pudiera estar con Alma otra vez y empezar de nuevo, la vida sigue y tú tienes que seguir tu camino, Jaime. Sí, exactamente. Al lado de la mujer que te dio el ser y que nunca te va a abandonar. Sí, señor. Sí, señor. Ella las quería a ustedes como unas verdaderas hermanas. No conseguía la vida sin estar a su lado. Lo sabemos. Y le juro que era plenamente correspondida. Sentimos mucho lo que nos sucedió. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí sin mi niña? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser de todo sin ella? Mi nieta, tu ilusión de conocer a mi nietecito, de arrullarlo, abrazarlo, de compartir con Alma la ilusión de su maternidad, nuestro ahijado. ¿Por qué nosotras íbamos a ser sus madrinas? No hubiera podido ser de otra manera, señor. Pero tenemos que ser fuertes. Alma nunca va a morir. Siempre va a existir en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestros sueños, en nuestra más grata memoria. Pero nunca más de estar a nuestro lado. Nunca más vamos a poder tocarle, escuchar su voz, a sentir su calor. No, nunca más. Pero algún día vamos a estar con ella otra vez. En un lugar maravilloso. En un lugar de ensueño, donde solo hay amor y plenitud. Y vamos a recordar los momentos hermosos que vivimos juntas en este mundo. Vamos a olvidar todo lo malo que nos hizo sufrir. Perdóname, tía. Perdóname por haber sido tan mal, padre. Por haber sido tan injusto. Perdóname, por favor. Vámonos, Enrique. Vamos. Ya pasaron dos semanas. No puedo creerlo. Sí, dos semanas. Y seguimos sintiendo la misma tristeza. No, Enrique. Yo cada día que pase estoy peor. Me siento más grande su ausencia. Ay, nuestra pobre hija. Mire lo que terminó. Y quien la mató, anda por ahí, gozando de la vida como si nada. Yo sí creo en la justicia divina. Y tarde o temprano va a recibir su merecido. Pero es que aunque lo reciba, nuestra hija no va a volver. No puedo resignarme, Enrique. No puedo. Tenemos un viaje, Carolina. Va a servir para que nos distraigamos y dejemos pensar en lo mismo. No. Nada podrá distraerme. Donde quiera que vayamos, vamos a llevar con nosotros este vacío, este dolor. Bueno, al menos cambiaríamos de ambiente. Me cuesta un esfuerzo sobrehumano levantarme todos los días, meterme a bañar, vestirme. No puedes seguir así. Te vas a enfermar. ¿Qué más me da? Lo único que me gustaría sería morirme para estar con ella, Enrique. ¿Y yo? ¿No te importo? No cuento para nada. Date cuenta. Era un pedazo de miedo que más quería en el mundo, Enrique. Por favor. No lo sé, ya, mi vida, por favor. Por favor, te vas a enfermar. No, Enrique, es que no sabes lo que es llegar a la casa. Está de secundar. Claro que lo sé, mi amor. También era mi hija. No lo sé. No me acostumbro a estar de secretaria de Alberto. A veces entro a la piscina y pienso que Calma me va a regañar por haber escrito mal una carta. Nada es igual sin ella, Cintia. Es increíble que ya hayan pasado dos semanas. A mí se me han hecho eternas sin ella. Sí, la verdad es que a mí también. ¿En serio si te vas a operar mañana? Lo tengo todo listo. Aunque si te soy sincera, no tengo las más mínimas ganas. Y lo que menos me interesa es cuidarme aspecto personal. Pero no me voy a echar para atrás. La vida sigue y tenemos que vivirla. Alma estaría con nosotros dándote su apoyo moral, aunque no haya estado de acuerdo con que te operara. Alma siempre está con nosotras, Cintia. Tal vez te parezca ridículo, pero en todo momento la siento a mi lado. Ahora es nuestro ángel de la huana. Sí, nuestro ángel. Es horrible ver a todo el mundo tan serio y tan triste. Además de que le tenía mucho afecto a Alma. Han sido muchas las tragedias últimamente, Carmelita. Dicen que las tragedias no llegan solas. ¿Qué se le va a hacer? Espero que ya hayan terminado, porque al paso que vamos... Buenos días. Buenos días, licenciado Garza. Me da mucho gusto verlo. Lo mismo digo, Carmelita. Ahora sí teníamos un muy buen tiempo de no verlo por aquí. Bueno, es que han sido otros los encargados de atender los asuntos de la compañía, pero ahora quise venir personalmente. Cuando vino la última vez, todavía estaba don Rolando. Sí, sentí mucho su muerte. Uy, imagínese yo. Qué bueno saber que la nueva deña decidió, pues, conservarla. En estos tiempos no podía conseguir una secretaria mejor. Le agradezco mucho el cumplido. Si por algo no estuviera contenta aquí y quisiera irse a vivir a Monterrey, avíseme. A veces he pensado en irme a vivir a otro lugar. El barullo de la capital llega a cansarme. ¿Pues usted dice? Enseguida le avisa a la licenciada Alicia para que lo reciba. Con permiso. Gracias. Ay, Neko. No puedes seguir así, hijo. Sin comer, sin bañarte, sin lavarte los dientes. Niño, ya hueles a chivo mojado. Déjame tranquilo, por favor. No, nada de eso. Ya pasaron dos semanas, hijo. Y no voy a dejar que te tires a morir. La alma es lo que menos le hubiera gustado. A ti en realidad te vale lo que pasó, pero a mí no. Por supuesto que me vale. Por supuesto que me importa. Pero como buena cristiana, sé que alma está mejor que nosotros porque ya está con Dios. Y nuestro señor ya me envió consuelo. Pues a mí no. ¿Tampoco piensas ir a trabajar, mi vida? No. Me corrieron por allá a haber faltado tantos días. Así que no tengo trabajo ni nada que hacer. Pues ya arréglate, mi vida. ¿Eh? Arréglate. Mira, sigue con tu vida. No quiero. No insistas, por favor. Entiende que lo único que quiero es que me dejen en paz. No me agrada en nada que vengas a buscarme aquí. Además, me he cansado de repetirte por teléfono mil veces que no quiero verte. Ya te expliqué cómo estuvo todo. Entre Sonia y yo no hubo nada. Se me estuvo tratando de meter de todas maneras posibles. Pero yo jamás. Es una ligerita eso. No me lo tienes que decir. Pero no te creo. Ustedes los hombres no dejan títere con cabeza. Por una tontería que no vale la pena recordar, no podemos echar a perder lo nuestro. Para mí es demasiado importante. Además, tenemos un negocio pendiente que nos conviene a los dos. Eso sí. Una cosa son los negocios y otra los asuntos personales, ¿verdad? Sí. He estado vigilando al niño y todo podría ser pasado mañana si tú estás de acuerdo. Sigo teniendo en mi cueva el maletín que me llevaste para el rescate. Un millón de dólares es mucho dinero como para dejarlo perder así nada más. ¿Pasado mañana, dijiste? Sí. Está bien. Secuestras a Juanito y pedimos el rescate pasado mañana. ¿Y respecto a lo nuestro? No me interesa hablar de cosas personales en estos momentos, Darío. Primero resolvemos el negocio y después, después vemos qué pasa con nosotros. Sonia sigue buscando. ¿Qué? Pero no quiero saber nada de ella. La única que me interesa en el mundo eres tú, mi amor. No sé. Siempre me dijeron que después de tenerme es imposible olvidarme pero la mayoría de las veces cuando me pierden me pierden para siempre. Tengo que dejar arregladas muchas cosas antes de mi operación. ¿Qué? ¿Qué operación? Sí. Decidí hacerme cirugía plástica, Javier. Mañana. Mírame bien porque la próxima vez que me veas no me vas a reconocer. Bueno, pues como todo está en orden y no tengo nada más que hacer aquí, me voy. Yo me encargo de que mañana reciba a primera hora lo que le ofreció la licenciada Ramírez. Si usted se encarga de eso, estoy seguro que lo voy a tener muy puntual. Licenciado, eso que usted me dijo cuando llegó sobre trabajar en Monterrey ¿es en serio? Por supuesto. No me diga que le interesa. Para serle sincera, sí, mucho. Me encantaría trabajar con usted. Bueno, pues entonces no se diga más. ¿Por qué no desayuna mañana conmigo para hablar con más calma de eso? Estaría encantada. Entonces la espero en mi hotel a las ocho del punto de mañana, ¿me parece? Me parece muy bien. Gracias. Lo único que estás consiguiendo es perder tu tiempo, hija. Voy a ganármelo. Vas a ver, es cuestión de tener paciencia. En serio que no te entiendo. Yo tampoco entiendo que hayas puesto los ojos en Danilo. Y mira, no quiero hablar de eso. No quieres mencionarlo, pero sí te mueres por verlo y volver a caer en sus brazos. Nunca haría algo así. Ya lo has visto cómo le cuelgo el teléfono cuando me llama. Pero te fascina que te andes rogando. Ya te veo perdonándole todo. No, Marisela, eso jamás va a suceder. No podría perdonarle que me haya traicionado con la que era mi mejor amiga. Yadunia, tampoco vas a perdonarla. Bien que te mueres por verla, ¿eh? No quiero saber nada de ninguno de los dos. Si no fuera por ti ya me hubiera largado de viaje. Por mí no te preocupes, vete. No estaría tranquila, mija. Lo tuyo con César no tarde a terminar por mucho que trates de detenerlo cuando ese momento llegue. Mira, mejor vámonos de viaje. Si el licenciado Garza me da el trabajo en Monterrey, me voy con él. Y todo para esconderte de Javier. No, te equivocas. Me iría para esconderme de mi mamá. ¿No te la llevarías contigo? Por supuesto que no. ¿Y entonces qué va a hacer de ella? No sé. Que mire cómo se las arregla. Hacerle eso sería mi mejor venganza. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero mira con lo que nos salió. Es que no puede ser. Si Alicia se cambia la cara va a perder todo su encanto. ¿Dos cafés, no? Dos. Pues sí, pero ella dice que no, ya sabes cómo es. Dice que nos preparemos para conocer a la nueva Alicia que ya se cansó de esa cara. No, no puedo permitirlo. Ay, ¿y quién es tú para impedírselo? A lo mejor queda súper bien. No, no, no. A mí me gusta tal y como es. No lo voy a aceptar de otra manera. Bueno, pues ya tomó una decisión y no ver nadie que le haga cambiar de opinión. Además, igual y te gusta y cuando la veas no la reconoces y te vuelves a enamorar de ella. Escúchame esto. Es absurdo. Ella en ningún momento te guardó rencor. Es más, entendía que era normal tu actitud. Una mujer enamorada no ve más allá de su nariz. No empieces a tirarle pedrados a Carlos, por favor. No era esa mi intención. No fui a los funerales para evitar problemas después de que me contó Carlos de que de que lo acusaste de ser el asesino. Me arrepentí y me arrepiento muchísimo de lo que dije. Te suplico que me comprendas. Estaba loca de dolor. De todas maneras lo hiciste porque piensas lo peor de él. Y estás mal, Alicia, en serio. Él es un chavo a todo dar. No sabes lo felices que somos. Me da gusto por ti. Eso sí, me duele muchísimo que que por culpa de un malentendido hayamos interrumpido una amistad que empezó muy bien. A mí también me duele. Pero te juro que no dijimos nada con el fin de perjudicarte, sino de ayudarte. Pues me lastimaron aún sin querer. Alicia, quiero que volvamos a ser igual de amigas y que olvidemos todo ese asunto de Carlos, por favor. Y dale una oportunidad. Te juro que vas a cambiar tu opinión sobre él. ¿Qué te cuesta? Creí que nunca te atreverías a darme la cara después de lo que me hiciste. No hice nada. A la primera de cambio le soltaste la sopa, Alicia, y le dijiste que yo había sido la del espionaje y trataste de lavarte las manos embarrándome a mí. Alicia fue la que dedujo todo eso. Yo no dije absolutamente nada, ¿eh? No sé qué te inventó, pero yo la... Eres un cobarde. ¡Eres un poco hombre! Mira, si me dieras la oportunidad de demostrarte, lo verías que de poco hombre no tengo nada. Te gusta, yo sé que te gusta. ¿Por qué no te mueres? Me muero, pero de pasión por ti. Y tú, para lo único que sirves es para dar de rogona con César. No sé de dónde sacas esas cosas. César me quiere y somos muy felices. Es más, no tarda en regresar, así que mejor vete de una vez porque si te ve es capaz de romperte la cara. No te perdona lo que hiciste en la agencia, ¿eh? No sabes el miedo que me da. Rafael, te lo estoy diciendo. En serio, ¡lárgate! ¿Qué es esto? ¿Cómo te atreves a tocarme y en mi estado? ¿Ni siquiera porque estoy embarazada vas a respetarme? No, ni siquiera por eso. ¡Largo de aquí! Vuelve a surtirme, Marisela. Entre más me pegas, más me gusta, ¡me gusta! ¡Eres un animal! Piensa en lo que te dije. Es absurdo que estés al lado de un hombre que no podría quererte nunca teniéndome a mí. Tú no me servirías ni siquiera para el arranque. Pues tú sí me servirías y para muchas cosas. ¡Ay, qué chistoso te has vuelto, ¿eh? Voy a seguirte buscando hasta el cansancio. ¿Quién sabe? Tal vez un día de estos tú me busques a mí, ¿te imaginas? Ni en sueños, fíjate. Yo sí voy a darte el lugar que te mereces y voy a hacerte feliz. Piénsalo. César, ¿qué haces aquí? Vengo a verte. Me da mucho gusto. ¿Cómo estás? Preocupado. Estuve con Javier y me comentó que te vas a hacer cirugía plástica mañana. ¿Es en serio? Sí. ¿No te da gusto? No, en lo más mínimo. Vas a dejar de ser tú, no solo por fuera, sino por dentro también. Por fin vas a sucumbir ante la frivolidad que tanto te molestó y no tiene sentido. César. Alicia, por favor, no hagas locuras y quédate como estás. La Alicia que yo quiero es única e irreemplazable. Por favor, no me la quites. Voy a ser la misma, César, solo que mejorada. Lo dudo mucho que pueda ver una Alicia mejor que ella la que yo conozco. Déjame intentarlo. No, Alicia, no me acostumbraría a verte de otra manera. Quédate así, por favor. Ya sé que estás completamente loca, pero no hagas ninguna tontería. Quiero verme mejor para ti. Yo te veo de una manera muy distinta como te ven los demás y te extraño en todo momento y te necesito más cada día. Yo también, César, pero tenemos que seguir esperando, tener mucha paciencia. Los días me parecen una eternidad sin estar a tu lado. A mí también. Por favor, no te operes por lo que más quieras. Ya está todo listo, pero te prometo que si no queda a tu gusto, me lo repito las veces que sea necesario hasta que me des el visto bueno. Así te quiero. Por lo mismo, después me vas a querer mucho más. Te lo aseguro. Ya todo está listo para lo que ya sabes. ¿Cuándo quieren que sea? Pasado mañana. Órale. Creí que solo había perdido mi tiempo vigilando al chamaco cuando lo llevan y lo traen de la escuela. Eso, es una inversión, Carlitos. Hay que hablarlo con calma más tarde. Ahora tengo que volverme a trabajar. Perfecto. Así que nos vemos esta noche en el departamento de mi hermano. A mí tu hermano no me da confianza si me hace que la hora de la hora se va a rajar. No, no se va a rajar porque sabe bien lo que le conviene. A ver si no lo echa todo a perder. Le da miedo y lo peor que puede haber en estas cosas es el miedo. Ya, tranquilo. Todo va a salir bien. Nos vemos esta noche en el departamento de mi hermano. No faltes. Espero que no me salgas con que viniste a ver a Darío. Perdón, no lo entendí bien. Ahora eres sorda y me tratas de usted y toda la cosa. A las extrañas se les trata así y si usted tuviera la más mínima educación lo sabría. Miren quién habla de educación después de que te le fuiste a meter a Darío al hotel y te le desnudaste sin el mínimo pudor. Yo no me fui a meter a nadie. Él me rogó que fuera a visitarlo y además para que lo sepa usted ¿no era la primera vez? No te creo. Hoy estuve con Darío y él me dijo que... Deja usted volar demasiado su imaginación. Yo no soy de las que insisten con ningún hombre y me extraña que usted no lo sepa. La que lo estuvo llamando desde que lo conocimos a pesar de que él le mostró una total indiferencia por usted. Te pasas de comodina mamá. No eres capaz de mover un dedo si no estoy yo para moverlo por ti. No creí que te molestara tanto ayudar un poco a tu pobre madre. Ya no me molesta nada mamá. Me gustaría saber qué haría si no me tuvieras. ¿Te morirías de hambre si no te dieran de comer en la boca? ¿Te morirías de sed si no te alcanzaran el vaso de agua? No, no lo creo. No entiendo por qué me dices esas cosas. Espero que no te estés volviendo loca. Tal vez sí. Decía que me gustaría saber qué harías sin mí, pero no podría verlo si ya no estoy contigo. Deja ya de decir estupideces. Verdaderamente eres exasperante. Si no te tuviera ya vería entonces cómo me las arreglaría. Ni creas que eres indispensable. Qué bueno que lo dices mamá. Lo voy a tomar en cuenta. ¿En serio te duele mucho? Sí, es igual que el de la otra vez. Voy a llamar a esta asesorada. No, 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 de ninguna manera. Mejor llévame al hospital y no le digas nada a nadie. ¿Pero qué hago? Me siento mal, Elena, por favor, no perdamos más tiempo. Coge la bolsa y en el camino le hablamos al doctor. Vete, pues vamos, vete. No te había dicho nada, pero es él quien va a encargarse del asunto de Juanito. No lo puedo creer. Por eso acepté volver a verlo y lo necesito. Juanito necesita más. Si va a encargarse de todo, seguramente se va a llevar una buena tajada. Acordamos la mitad, pero por supuesto. No pienso darle nada. Lo malo es que sí le va a cobrar el rescate. Lo dudo que te puedas hacer la loca y quedarte tú con todo. Yo me encargo de que no vea ni un solo centavo. Por eso no te preocupes. Ay, bueno, me da mucho gusto que se hayan aclarado todos los malos entendidos. Para serte sincera, aunque haya yo dicho que eres vulgar y una zorra plateada y todas esas cosas que aunque son verdad, de cualquier manera yo te quiero. Yo también te quiero mucho, Sonia, y me arrepiento tanto de haber dicho que eres una cabaretera venida más, una mujer sin escrúpulos, ligerita, y que apenas disimulas lo corriente a pesar de que sea verdad. ¿Quién, sino una gran amiga, se atreve a cantarte la realidad por cruda que sea? Nadie, Doña, nadie, y te lo repito, te veo como una segunda madre. Marisela, lo siento mucho, yo sí lo importante que era para ti tener al bebé. Era vital para retener a César. Piensa que las cosas pasan por algo, no te convenía seguir a su lado, va a ser mejor para ti. No voy a permitir que me deje. Es lo que va a pasar, no hay manera de que puedas impedirlo, sin hijo no hay matrimonio y tú lo sabes muy bien. César no tiene por qué enterarse de nada. ¿Qué? Lo que oíste, César no va a saber que perdí al bebé. ¿Qué te pasa, Marisela? ¿En serio que te volviste loca? ¿Cómo crees que no se va a enterar César de lo que pasó? No tenemos por qué decirse. Se va a dar cuenta. Obviamente tiene que quedarte aquí internada y en cuanto hable con el médico, pues no voy a quedarme. Tienes que. No puede pasarme nada peor, no pueden retenerme a la fuerza. No estaría bien que te andaras contra tu salud. Anda, trame mi ropa y ayúdame a vestir. No estoy dispuesta a quedarme ni un minuto más. Marisela, por favor. ¿Te queda alguna duda? Vas a lastimarte. No vamos a discusir estupideces. Anda, ayúdame. Voy a hablar con la doctora a ver qué cuento le hablo. Pero nadie va a saber que perdí al bebé. Ni una sola palabra a mi mamá ni a nadie. Ni lo pienses, Neko. Bueno, ¿por qué no? Tal vez lo que me hace falta para empezar de nuevo es irme a Guadalajara con Pepe y cortar con todo lo que me trae malos recuerdos aquí. Para eso lo que necesitas es un psicólogo. No poner tierra de por medio y abandonar a tu santa madre. La mujer que hasta vendió atoles para comprarte tu primera crema de rasurar. Nos estaríamos hablando seguido y de vez en cuando podrías ir a visitarme y yo también puedo venir. Uy, no lo digas, no lo digas. Se me revuelve el estómago. El trabajo que me ofrece Pepe es muy bueno. Voy a ahorrar un poco y puedo mandarte dinerito cada mes. Este es el anillo que mi papá le dio a mi mamá cuando pidió su mano y pues me da mucha ilusión que se iba para sellar nuestro compromiso. Jorge, está divino. Ay, no pudiste haberme dado algo mejor. Me encanta. Bueno, iba a guardarlo para cuando habláramos con tu mamá pero ya me andaba por dártelo. Es una preciosidad y para mí no tiene precio. Ay, Jorge, es el valor que tiene para ti. Te juro que no voy a quitármelo nunca. Estamos en lo dicho. Pues más te vale. Y tú mucho cuidadito con dar un paso en falso porque no estoy dispuesto a terminar mis días en el tambo por tu culpa. Tú ya deja de fregarme. Yo tampoco quiero terminar preso. Voy a hacer las cosas lo mejor que pueda. Bueno, antes del trabajito necesito una marmaja a manera anticipada. ¿Y de dónde quieres que la saques si estoy en la calle? Bueno, pues sin algo por delante no hago nada. No, no, no. Espérate, 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 espérate. Te voy a dar hasta el último dolarujo que te prometí. De veras. Ya te lo dije. Tú no tienes una lana que me prestes. No, yo lo que tengo no es mucho. ¿Cómo no? De esos ahorros. Claro que tienes. Préstame algo y te lo repongo en cuanto cobremos el secuestro. Bueno, está bien, si no hay más remedio. Bueno, si por algo no me llegas a pagar completito, te juro que te vas a arrepentir toda tu vida. Ya, 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 ya. Te voy a pagar todo. Yo soy hombre de palabra. Mi mamá se puso furiosa, como comprenderás. Pero a mí me late mucho aceptar la propuesta de Pepe. ¿Pepe? ¿Quién es Pepe? Ah, un amigo que tenía. Ah, un exnovio de Cinti. Ah, bueno, mira, no suena nada a mala idea. Pero si te vas nada más para huir de tus broncas, olvídalo, ¿eh? Igual vas a extrañar y a recordar alma aquí que allá. Pero cambiaría de ambiente. Estando en otro lado, trabajando en otra cosa, trataré de sentir que mi vida es verdaderamente otra. Jaime, ¿para qué les das tantas vueltas si no lo vas a hacer? Tú nunca serías capaz de abandonar a la mujer que hasta lavó coladeras con tal de comprarte tus champurrados. Perdón, lo que quise decir es que... Sí, sí, entiendo perfectamente lo que quieres decir. Mira, ¿para qué te complicas tanto si no vas a aceptar la propuesta de tu amigo? Bueno, pues es que es una oferta muy tentadora y además Pepe siempre fue mi mejor amigo. Nos conocimos desde niños y fuimos juntos a la escuela. Mira, para mí Pepe es el equivalente de lo que Alicia y Cinti eran para Alma. Mira, no dudo que lo extrañarías muchísimo, pero a nosotros nos haces mucha falta. Sí, no, ustedes me harían mucha falta también, pero tengo que seguir con mi vida y trabajando con Pepe puedo labrarme un futuro mejor. ¿Sabes qué? Vete, no lo pienses más. Lo mejor que podría pasarte ahorita es que cortares ese cordón umbilical de una vez por todas. Tienes que crecer, Jaime, y estando bajo las faltas de tu mamá no lo vas a hacer nunca. aquí estamos todos para darte nuestro apoyo moral, mi amor. Gracias, papá. No han de tardar en llevarte. Que Dios te bendiga siempre, mi amor. Ay, gracias. Ya vamos a llevarla al quirófano. Uy, bueno, pues llegó la hora. Vean por última vez esta carita que Dios me dio. permíteme, ahorita vamos a ayudar. No, 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 yo puedo sola. Ustedes no se preocupen. Uy, amiga. Adiós. Adiós. Suerte, suerte. Reza por verte. Sí. Adiós, mi amor. ¡Alto! ¿Saben qué? Digan al doctor que le agradezco mucho todas sus atenciones, pero siempre... ¡Oh! No me opero, no me opero. Adiós. Alicia, ¿pero qué sucede? Sucede que no me opero, no me opero y no me opero. No voy a permitir que me toquen mi linda carita por nada del mundo. Si no les gusta cómo soy, ni modo. Me quedo así. Alicia Ramírez no se hace cirugía plástica, pase lo que pase. Me parece sensacional que no te hagas nada. La verdad, a mí también. No, pues a mí más. Carmela, ya regresaste de tu desayuno. Hace mucho. Estaba acomodando unas cosas en mi recámara. ¿Podrías traerme un café, por favor? Sí, mamita, con mucho gusto. Ahorita te lo llevo. No se te olvide ponerle crema. Por supuesto que no, mamá. Se me hizo tarde y cuando llegué al hospital Alicia ya no estaba. Me informaron que a última hora decidió no operarse. Qué loca está, ¿no? ¿Y qué pasaría? ¿Por qué cambiaría de opinión? Pues por lo mismo que acabo de decir, por loca. Estaba muy ilusionada con la idea de cambiar su aspecto. Luego quedan peor. ¿Para qué moverle? Si uno nace con una cara, lo mejor es quedarse así. Bueno, cuando se tiene la cara de Alicia no debe ser fácil resignarse. Carlos, no digas eso. No, es más que la verdad. Hombre, pobre Alicia, la verdad es que la hicieron todo al revés. En serio, que qué hígado el de César como para quererla. Es una muchacha noble, simpática, pero fea más no poder. Ay, no exageres. César estaba feliz cuando llegó al hospital y vio que no me operé. Pues imagínate, ya se le hacía que no iba a volver a verte así como eres nunca más. Lo que costó que se enamorara de mí con esta carita que tengo como para que ahora le salga con que me la cambio. Ay, pero el doctor Mendoza está furioso y con toda la razón del mundo. Yo sé que vas a jalarme las orejas a más no poder, pero ya tengo a quien ligarme y de plano sí me conviene. Ahí sí que voy a clavarme, reinita, y con todas las ganas del mundo. ¿De quién estás hablando? De don Enrique. ¿Qué? Te volviste loca. ¿Cómo crees? Ay, le fascino, no puede disimularlo. Tú crees que le fascinas a todo el mundo, pero no. Yo sé por qué te lo digo. Don Enrique cuando fue a verme para que convenciera a Alma de que volviera a su casa, me besó. ¿Qué estás diciendo? Desde hace algún tiempo que me está haciendo chicas y ese día se me lanzó cañón. ¿Pero cómo puedes contármelo con ese descaro? ¿No te da vergüenza? Ay, ya sé que es el papá de Alma, pero... Es un hombre casado. ¿O ya te olvidaste de la señora Carolina? Mucho cuidado, Cintia, mucho cuidado con lo que haces. Si piensas perderle el respeto a la gente que queremos de toda la vida, no te lo voy a permitir. Tengo que embarazarme como de lugar y a la brevedad posible. Mira, va a tener que ser con alguien más porque César dudo mucho que acepte colaborar. Eso déjamelo a mí. Mira, mejor dile a Rafael que te dé el favor a como está de puesto de seguro que no se niegue. Ay, no, no puede ser. Ahí está mi doctor. Es mejor que nos vayamos antes que te vea, ¿no? Vente, va. No, ya me vio, ya me vio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marisela. ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muy bien. Vamos a pedir algo de botana. ¿Quieren algo ustedes? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Él es tu esposo? Sí, Lo que sucedió fue muy serio. Estoy tomándomela con calma, doctor. No se preocupe. Bueno, ya hace más de dos semanas de eso. Creí que Marisela estaba totalmente restablecida. ¿Cómo? ¿Dos semanas? No, me refiero a lo que pasó ayer. ¿De lo de ayer? Se largó la malagradecida. Se largó sin siquiera tener el valor de dar la cara para despedirse. Sí, doña Fátima. Me llamó luego de que desayunó con unas personas para hablar de un trabajo y me dijo lo que pensaba hacer. Y por supuesto viniste a reírte de mí y a reírte de esta pobre anciana que se queda abandonada a su suerte. No, al contrario. Vengo a ponerme a sus órdenes y puedo serle útil en algo, claro. Ah, entiendo. Es una broma de mal gusto que quiere jugarme, Carmela. Lamentablemente no es así, doña Fátima. Ella se fue. ¿Y puede saberse a dónde? No me quiso decir, pero todo parece indicar que muy lejos. Seguramente está encerrada en tu casa riéndose a mis costillas, pero dile que si no regrese esta misma noche mando cambiar las chapas y no la dejo entrar. No está conmigo, se lo juro. No blasfemes. Estoy muy preocupada por ella, no sé qué le pasa. Me dijo que estaba harta de usted, de la vida que llevaba a su lado y que no estaba dispuesta a seguirlo soportando. ¿Cómo es posible que diga esas cosas? De no ser Pomi, hace mucho que estaría más sola que un perro. Abusó de ella, doña Fátima, se le fue la mano y mire ahora las consecuencias. Fui la mejor madre del mundo. En todo caso, traté de protegerla demasiado. Abusó de su generosidad, de su cariño y lo único que consiguió es que Carmen terminara odiándola. Ah, ¿y eso te dijo? Pues, ¿sabes qué? Dile que mejor no regrese porque voy a estar mucho más tranquila sin verle la carota que se carga. Es capaz de amargarle la vida al más paciente. Si pudiera le daría su recado, pero ya se lo dije, no sé dónde está. Eso sí, espero que se ponga en contacto conmigo pronto. No voy a estar tranquila hasta saber que está bien. Está en tu casa. Conmigo no te hagas la loca, por favor. Estoy demasiado vieja para tragarme esos cuentos. Ah, ¿se supone que ahora tú vas a traerme el dinero del gasto o qué? No dejó dinero. Me dijo que usted tenía que ver cómo se las arreglaba. No esperará que a estas alturas me ponga a trabajar. Me dijo que puede vender la casa e irse a un asilo. ¿Qué? Va a tener que arreglársela sola, doña Fátima. Esto no es ninguna broma. Es mejor que desde ya vaya pensando de qué va a vivir. Me temo que a Carmen no va a volver a verla nunca. Con permiso. ¿Pero ayer? Ya deje de regañarme y acompáñame a caminar un momento. Quiero hacerle una consulta. Propio. ¿Nos estamos? Lena, ¿qué pasó ayer? ¿A qué se refería doctor? Nada. No sé por qué lo dijo. Dime la verdad. Es lo mejor, Lena. Ay, no te debí haber contado nada. Debí haber supuesto que como siempre se lo ibas a regañar. ¿Y qué querías? ¿Que te felicitara? Ay, bueno, ¿qué te importa lo que le pasa a la señora Carolina? Alma ya no está para juzgarme. La señora Carolina también es nuestra amiga. La conocemos de toda la vida. Pues no ha de ser muy buena esposa desde que don Enrique me han dado siendo hija. Como si no supieras cómo son algunos hombres. Ahí tienes a Alberto. Ay, está bien, está bien, ya no digo nada. Mucho cuidado, Cintia. Voy a ignorar a don Enrique olímpicamente si vuelve a buscarme, te lo juro. Tú le has de haber dado cuerda, ya te conozco. ¿Yo? ¿Cómo crees? Él fue el de todo. Cuando ya me di cuenta ya me estaba metiendo tremendo, Paja. Ay, sí, miren, pobrecita, incapaz de matar a una mosca. ¿En serio que te pasas? Después de esto, ¿cómo tienes la desvergüenza de irte a meter a su casa? Ay, pudimos a ver a la señora Carolina. Pero me acabas de decir que no te importa. No en el sentido de lo que estás hablando. Ay, Cintia, no inventes, por favor. No era mi intención cometer una indiscreción. Simplemente supuse que tu marido ya sabía que habías perdido al niño. No, no he encontrado la manera de cómo decírselo. El pobre está tan ilusionado con la idea de ser papá. De cualquier manera tiene que saberlo. Sí, pero tengo que encontrar el momento oportuno para hablar con él. Si quieres, yo se lo puedo decir. Ay, no, no me lo perdonaría si alguien más lo hiciera. Es algo que tengo que hacer yo misma. Por favor, si le preguntas sobre lo de ayer, dígale que solamente fui a revisión y que me recomendó muchísimo reposo. Pero eso sería mentir. Ay, por favor, no sea malito. Yo sé por qué se lo pido. Eso es todo. Se sintió mal, la llevé con el doctor y pues le dijo que no tenía por qué preocuparse. Eso sí, tenía que tomarla con mucha calma. A mí me pareció que el doctor se refería a otra cosa. No, no hay nada más, de veras. Pues tal vez no deberían de haber venido. ¿Y tú crees que Maricela hubiera aceptado quedarse en la casa? No está brincoteando. ¿Cuál es el problema? El coche se mueve mucho y no vaya a ser que por salir... No pasa nada. Maricela sería incapaz de poner en riesgo la vida de su niño. Eso no lo puedes dudar. Ella es la más interesada en que el niño nazca bien. Ay, Alicia, ¿sabes qué? Estás muy neurótica. Mejor me voy antes de que me pegues. Pues es lo que te haría falta, unas buenas nalgadas. Ay, sí, pero que me la dio un papasote musculoso y se puede por bigotón. Estás imposible. Pues lo mismo digo. Mañana nos hablamos. Y ya tranquila, por favor, que me voy a portar muy bien. Pues eso espero. Hola. ¿Por qué tan solita? Porque vine sola a despabilarme un rato. ¿Y se acelta un poco de compañía? Por supuesto que sí. Es raro que una niña como tú vengas a lugares así. ¿No te da miedo? Ay, no. A mí no me da miedo nada, ¿eh? Qué bueno. Me encantan los niños que son muy valientes. Es que otro remedio nos queda más que divertirnos solas con la escasez de hombres que hay. ¿A poco? Ajá. Pues aquí hay uno solterito y sin compromisos. Es bueno saberlo. ¿Bailamos? ¿Por qué no? Indiscutiblemente eres un romántico. Mañana es el gran día. No te olvides de usar el maletín que te di para pedir el rescate. ¿Por qué hiciste tanto con ese maletín? Mientras nos den el dinero, el don es lo de menos. Van a dejarlo en un lugar público. No podemos arriesgarnos a que sea igual que al de otra persona y haya alguna confusión. ¿Y qué confusión puede haber? Es un maletín muy fino, inconfundible. Y la marca es mi favorita. No me preguntes por qué, pero siento que nos va a traer suerte. Está bien. Creo que puedo cumplir tu caprichito. Finalmente, tú eres la autora intelectual del crimen. Es solo una pequeña venganza. Lo que más disfruto con todo esto es pensar que Rolando, mi difunto marido, siempre no va a salirse con la suya. No quiso dejarme su dinero. Lo tomo entonces. Es mucho menos de lo que te mereces. Es lo de menos. Además, por derecho te corresponde mucho más. No hay que comer ansias. Por algo se empieza. Poco a poco voy a ingeniármelas para quedarme con todo. De eso estoy seguro y puedo apostar lo que sea porque tú eres una mujer de resultados. Conozco un hotel muy padre que está aquí cerca. Vamos a pasarlo muy bien. Ay, pues ya sé que parezco muy fácil, pero me vale. En este momento me vale todo. Y lo único que quiero es olvidar él que era mi novio. La gasolina que traje va a hacerte olvidar a tu novio y más. A poco. Mira, ¿cómo la ves? ¿Cómo es dos coca? Y de la mejor. Pues nunca le he entrado a esas cosas y la verdad me da miedo. Ay, no seas fresa, no pasa nada. ¿Seguro? Claro, de vez en cuando no cae mal un poco. Y esta es una ocasión que lo amerita o no. Pues no sé. Claro, si te me rajas es porque en el fondo eres súper fresa, te da miedo. Ay, no, yo no le saco a nada, ¿eh? Entonces, ¿no te vas a arrepentir? Bien, No lo puedo creer. Para que veas, Carmelita se fue y no va a regresar. Pues en serio que se volvió loca. Por lo visto, sí. ¿Tú crees que aguante estando lejos? No conoce a nadie en Monterrey, ¿sí? Pues que yo sepa, ¿no? Estaba pensando que Chayito puede quedarse en su lugar y tú en el lugar de Chayito. Decirá, puede irse con Alberto y total, busco otra recepcionista. Ay, pues para mí sería algo fabuloso no tener que estar todo el santo día con semejante imbécil. Me imaginé que ibas a decirme eso. Le había ofrecido a decirle que en cuanto hubiera algún puesto de secretaria iba a ser para ella. Espero que en el fondo no te moleste que sea con Alberto, pero pues es que no hay de otra. Ay, mira, ya me vale lo que haga. Si empezaron en pleno romance, pues es bronca de ellos. Hay a tu hermano, así que hay de taruga, porque en todo caso, Alberto solo quiere usarla para llegarte a ti. Pero bueno, como te conozco sé que tú no caerías. Por supuesto que no. Entonces me traslado a esta oficina de inmediato. Me parece muy bien. Bueno, pues no hay tiempo que perder. Pues no. Le ofrecí a mi manena pasar por Juanita a la escuela y tengo mil cosas que hacer. Dile a Chayito que venga, por favor, para darle instrucciones, ¿sí? Bueno, luego platicamos con calma. No sabes todo lo que tengo que contarte. Ay, este fin de semana conocí a un chavo cuerísimo. ¿Dónde? En un arisco. Estaba media apachurrada, así que me fui de rebe. Ay, Cintia, tú no aprendes, ¿eh? Te voy a ayudar un rato, pero me tengo que ir temprano a hablar con el médico de Marisela. Ah, ¿siempre sí vas a ir a hablar con él? Tengo que salir de dudas una vez por todas. Sigo pensando que ella algo me está ocultando. Ay, ¿en serio? Que eres bien desconfiado, maestro. Uy, tratándose de Marisela, más vale prevenir que lamentar. Es odiosa y dale con la misma cantaleta. Si eso lo sabemos todos, no me lo tienes que recordar. Tranquilo, los nervios pueden hacer que eches todo a perder. Sí, ya no me digas. Estate listo que no tardan en salir, ¿eh? Sí, ya lo sé. Ahí vienen, listo. ¡Déjame! ¡Vámonos! ¡Auxilio! ¡Den cargo! ¡Maestro! ¡Déjame! ¡Juanito! 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 ¡Juanito!